Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir trabajando, vamos a seguir operando, como es en las matemáticas, las operaciones. Es para saber lo que son cantidades en las matemáticas. Ustedes ya lo dominan, por supuesto, desde el 0, desde el 1 hasta el 99 y algunos que seguro ya están avanzando. ¿Así es, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar hoy partes 30 de junio. Casualmente es el último día del mes de junio. Vamos a empezar luego julio, el mes patriótico, el mes del color de rojo y blanco con nuestros círculos patrios, ¿no? Con el escudo, la bandera y el himno nacional. Y desde el día miércoles primero vamos a empezar a usar nuestra escarapela en nuestro pecho como símbolo de nuestro Perú, que amamos a nuestro Perú. Muy bien, chicos. Entonces, los cuantificadores son aquellas operaciones, aquellos símbolos que nos van a expresar cantidades de objetos, de frutas, de verduras, de cosas que están en nuestro entorno. Entonces, nosotros ya conocemos los números, pero necesitamos saber las equivalencias, ¿no? Que están cantidad súper, súper, súper grande, cantidad, cantidad súper, súper, súper pequeña, o de repente cantidades iguales, que están a la par, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar por aquellos que decimos muchos, pocos, ninguno, o si no, ninguno, todos, algunos, ¿no? Han escuchado eso en los temas anteriores, seguro, de su, ¿no? Del año pasado. Entonces, ustedes pueden observar acá en la mesa, cucharas, y debajo de la mesa, ¿no? Encima de la mesa hay cucharas, y debajo de la mesa hay tazas. Entonces, yo puedo definir que hay muchas cucharas, sin necesidad todavía de contar, muchas cucharas, y puedo decir que están encima de la mesa, y luego puedo decir hay pocas tazas debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque vemos acá uno, dos, dos cantidades, y arriba vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cantidades, de las cuales se ve que hay más cantidades en la mesa que debajo de la mesa, en cuanto a los utensilios de una cocina. ¿Se han dado cuenta que todos pertenecen a un solo grupo? Sí, al grupo de la cocina, ¿no? Y ahora, después dicen ningún, ninguno. ¿Qué podemos, qué nos puede faltar acá para que digan ningún? Excelente, yo he dibujado a otro espacio después a un tenedor. ¿Por qué? Porque el tenedor es un utensilio de este grupo, que es de la cocina. Pero como no está presente, se le dice que ningún elemento o nada, ¿no es cierto? Entonces, el ningún representa algo que nos falta dentro de un grupo, algo que no está, que puede ser objeto, puede ser color, puede ser forma, puede ser tamaño. Entonces, chicos, ¿ya? Entonces, yo por eso dibujé ese tenedor ahí en el aire, para que se dieran cuenta que el tenedor pertenece a este grupo, pero, pero no está acá, y voy a sustituir mi palabra ningún, porque tiene que estar presente. Ahora lo voy a llenar con el pulmón de color azul. Dice, hay muchas, muchas, ¿qué? Cucharas. Muchas cucharas. Pocas. Pocas, ¿pocas qué? Pocas tazas. Ninguno, ¿ningún qué? No hay ningún elemento, entonces no hay ningún, ninguna cuchara, ningún tenedor. Tenedor. Muy bien. Tenedor. ¿Por qué? Porque no lo escribí, no lo escribí, aquí no lo dibujé y acá lo escribo porque no está presente en este grupo, pero tan solo también no puedo dibujar el tenedor, también puedo pensar, digo, ah, ya sé, puedo dibujar una cucharita. Por ejemplo, ¿qué más puedo pensar? Ah, ya sé, el cortacubiertos, por ejemplo. Pienso, pienso, dije, ¿qué más puede ser? Una olla, de repente, un plato, un plato hondo, un plato tendido, ¿no? A veces, cualquier objeto que pertenece a este grupo, pero como no está presente, voy a decir ninguno, pero como yo lo he dibujado acá, este objeto puede ser sustituido por otro, puede ser, ¿no? Un plato hondo, un plato tendido, un portacubierto, etcétera, pero que pertenece al mismo grupo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo siguiente, ustedes van a ver que hay tazas de colores, una taza de color verde, una de color anaranjado, una de color rojo, acá tenemos otra de color rojo y aquí una taza de color morado, entonces vamos a contestar la pregunta, dice, ninguna, ¿ninguna qué? Quiere decir algo que no está presente, ¿no es cierto? Que puede ser cualquier color que yo no haya dibujado, por ejemplo, el amarillo yo no lo he utilizado, pero hay tazas amarillas, por supuesto, entonces voy a poner que no hay ninguna taza de color amarillo, ninguna taza de color amarillo, y luego dice todas, ¿todas qué? Todas las tazas, pero yo diré, todas las tazas verdes, abranjadas, rojas, rojo y morado, no, y lo voy a agrupar en uno solo, ¿se acuerda que agrupamos en uno solo? Sí, entonces diríamos todas las tazas de colores, todas las tazas de colores, todas las tazas de colores, ahora dice alguna, y veo algunas que nos está pidiendo algo en especial, claro, algunas tazas de color rojo, hay algunas de color rojo, porque las demás son de otro color, entonces algunas tazas de color rojo, ya está. Y así hemos podido identificar aquellos cuantificadores donde hay muchos, pocos o ninguno, como que también se puede utilizar ninguno, todos, alguno. Todos y muchos son palabras que se pueden usar, tienen el mismo significado. Pocos con algunos también tienen el mismo significado, se puede usar pocos o algunos, se puede usar muchos o todos, ninguno sí porque ambos sí son iguales, ninguno quiere decir que no hay, ¿no es cierto? Ahora pasamos al siguiente, al siguiente plano donde estamos solamente el mayor, menor, más que, el menor que y tantos como, ¿qué quiere decir para poder reconocer nuestras símbolos? Más que, voy a encerrar en un círculo, este grupo, porque este grupo es de mi grupo de triángulo, ¿no es cierto? Este es mi grupo de triángulo. Este también es otro grupo, mi grupo de triángulo. Muy bien. Y acá, también, la palabra tanto como quiere decir que hay equivalencia, que los dos lados deben estar iguales. Entonces, yo voy a hacer acá, dos grupos. Ya formé mi grupo. Ahora, ¿qué es lo que me pide mi grupo? Es decir, más que, menor que. Voy a identificar y poner, acá le voy a poner su cuadrito para saber la cantidad, porque estamos en cuantificadores, que es la cantidad. Mira. Primer cuadro, ¿cuántos triángulos hay? Seis. Segundo, ¿cuántos triángulos hay? Tres. Acá, ¿cuántos hay a cada lado? Tres, tres. Acá hay seis, acá hay tres, y acá tres, tres. Tanto como, corresponde que, que en un solo lado, el otro lado, tienen que ser iguales a la par. Eso significa, si yo tengo aquí un brazo derecho, en el otro lado también tengo que tener un brazo, pero ya no será derecho, sino será izquierdo. Es como nuestras piernas. En este lado tengo una pierna y en el otro lado dos. Otra pierna. Estamos equilibrados, equivalentes, iguales. Ok. Entonces, ahora vamos a definir aquí. Seis es mucho más cantidad que tres, por supuesto. Seis es mayor cantidad que tres, y tres es menos cantidad que seis. Seis es más cantidad que tres, y mientras que tres es menos cantidad que seis. Y mientras que estos dos son iguales, son equivalentes. Entonces, así es como hallamos mayores cantidades, menores cantidades, tanto como, quiere decir que son iguales. Ahora pasamos a los símbolos. Los símbolos tenemos. ¿Saben lo que? ¿No? Mayor que, menor que, iguales. Mayor que, derecha. Menor que, izquierda, iguales. Vamos a identificar con estos signos y vamos a escribir aquí en los números. Y vamos a...